y los grabó la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal sostendrán una reunión para determinar qué va a suceder con la instructora del ISPE por rociar de gas lacrimógenos a gas lacrimógeno, perdón, a cadetes y todavía grabarlos. La Comisión de Honor y Justicia revisará el caso de la instructora del ISPE que exhibió en un video a los cadetes de nuevo ingreso mientras le rociaban gas lacrimógeno, informó María Dolores del Río Sánchez. La Secretaría de Seguridad Pública apuntó que hoy tendrán una reunión con la Policía Estatal porque el caso se va a analizar en el marco de la Comisión de Honor y Justicia en relación a la grabación y el tratamiento que se le dio al tema de manera público. Señaló que la capacitación que ofrecen en el ISPE, en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, lo tiene en revisión el director Elliot Romero Grijalva. Todo se va a revisar y tenemos que pensar qué tipo de policías queremos y tenemos que pensar a qué se van a enfrentar los policías. Eso es lo que se está revisando y yo creo que la decisión que se tome será en función de tener los mejores policías preparados para todos los acontecimientos y sobre todo preparados para atender a los ciudadanos. Ah caray, leyendo entre líneas, pues qué sería acá amigo del auditor, qué le gusta, que se van a tener que someter a ese tipo de ataques y que los están preparando también para eso cómo está el rollo, quién sabe, no? Mire, es bien sabido que cuando un elemento entra a entra a las corporaciones, a las academias, luego como dicen en el argot popular, le dan infierno. ¿Qué significa le dan infierno? Pues los tratan como novatos, este, les hacen muchas bromas muy pesadas, etcétera, etcétera, pero ya cuando hay una situación como la que estamos presentando en este momento, que llegue la propia maestra y los esté rociando con gas lacrimógeno, no se vale y pues dicen que el tema ya está en investigación. A ver en qué termina todo este tema. Son las ocho de la mañana.